Lo que está muy raro es que no tienes techo, entonces yo estoy escuchando lo que están haciendo mis compañeros aquí de cuarto. Apenas y quepo, eh. Si un carnal más altito que yo, pues tienes que dormirse como de diagonal, pero tu cuello queda colgando así. Amigos, amigas, ¿cómo se encuentran? Hoy estamos en Japón, en Tokio, la hermosísima capital, y vamos a intentar adentrarnos en una característica de la sociedad que me parece muy peculiar. Verán, en muchas partes de Tokio y Japón en general se ven unos sitios llamados Manga Café o Net Café. Estas son salas en las cuales la gente va a leer manga, a pasar un rato de ocio, a jugar en la computadora, videojuegos, ver un poco de contenido para adultos también, ¿por qué no? Pero más allá de eso, se llegan a usar como sitios de vivienda temporal, en los cuales personas llegan a pasar un tiempo importante de su vida. También se acostumbra mucho que la gente vive con sus padres, con su familia, hasta que se casa, así que antes de eso, la única manera para tener relaciones con alguien más es ir a uno de estos Manga Café. Hoy vamos a ir a conocer uno o tal vez dos de estos sitios para ver qué tan chicos o qué tan espaciosos son sus cuartos, y poder comprender un poquito más a detalle esta característica tan peculiar de la sociedad japonesa. Acompáñenme. Vean, aquí está, hemos llegado a uno de ellos. Esta es una de las compañías más grandes, de hecho, se llama Mambú, ahí podemos ver el letrero. Y vean, dice abierto 24 horas. Y vean, acá podemos ver varios de los usos que se le dan, ¿no? Hay salas para fumar, salas para no fumar, hay regaderas, ¿no? Hay salas de gaming e incluso, vean, hay salas que te prestan plancha de cabello, secadora, para que te maquilles. Porque sí que, por ejemplo, aquí en Tokio es bien normal de jueves a sábado ver que en establecimientos como el McDonald's hay un buen de chicas maquillándose ahí. Porque, pues, se arreglan antes de salir, ya no les dio tiempo de regresar a su casa. Entonces, hay quien simplemente lo renta por desde media hora, puedes rentarlo. Lo rentas por tres horitas, ahí estás un rato y vean, acá están todos los precios. Tres horas, mil yenes, unos ocho dólares al tipo de cambio de hoy. Seis horas, mil ochocientos, así va aumentando hasta 24 horas, cuatro mil ochocientos yenes. Que vendrían siendo, pues, ¿qué? Como cuarenta dólares el día, algo así. También cabe mencionar que muchos de estos te incluyen un buffet, por así decirlo. A ver, es un buffet muy sencillo, es como arroz, curry, sopita miso, cosas así. Pero, ajá, por tus cuarenta dólares ya dormiste, ya viste el contenido de adultos que querías y ya, chance, hasta comiste. Entonces, sale bastante bueno. A ver qué tal. Ah, sí, miren, este sí dice bebidas gratis, video on demand, que seguramente se refiere a no por aquí. En Japón todo este tipo de sitio siempre es no por. Vamos, vamos a ver qué tal. Oigan, qué interesante está esto, vean. Ya quedó el check-in. Esta es la salita que me dieron. Disculpen que está un poco oscuro, pero pues es lo que es. A ver, voy a ver si... Ahí están, ¿no? Ahí pueden ver mejor. Vean, por trescientos yen me rentaron este cuartito. Yo renté el mínimo de tiempo, que es media hora. Que, pues, estos son como dos dólares, algo así. Entonces, dos dólares tengo este cuartito para mi media hora. Ahora, créanlo, ¿no? Aquí vive gente, ¿ok? Aquí, de verdad, gente viene a vivir, a pasar tal vez una semana entera, dos, un mes. Y duermen, pues, así, en el piso, que tiene una colchoneta. Y listo, ¿no? Pues tienes tu almohadita aquí. Lo que está muy raro es que no tienes techo. Entonces, pues, se escucha todo, ¿eh? Se escucha de verdad. Yo estoy escuchando lo que están haciendo mis compañeros aquí de cuarto, mis vecinos, ¿no? El espacio, pues, a ver, ustedes saben que yo no soy realmente alto. Y, pa, apenas y quepo, ¿eh? Si un carnal más altito que yo, pues, tienes que dormirte como de diagonal, pero tu cuello queda colgando así. Ahora, Calen, acá tengo una pantalla bastante amplia, bastante grande. Hay toda una selección abajo de revistas que puedes agarrar completamente gratis. De igual manera, por lo que pagué, me incluyen bebidas gratuitas. Ahorita les doy el tour. Abajo vi que te venden productos de higiene. También te rentan, por ejemplo, cables, cargadores, secadora de pelo, etcétera, etcétera. Y sí que hay ducha, pero tengo que pagar extra. Me parece que eran como 100 yenes extras, unos 75 centavos de dólar. Pues, vamos, vamos a ver el tour del sitio. Miren, así son los pasillos, ¿ok? Hay muchos cuartos. Aquí en este piso son como 50, ¿ok? Como 50 habitaciones. Tienes, por supuesto, tu baño, hombres y mujeres. Este es mixto, ¿ok? Entonces, hay unos en los que se paran hombres y mujeres. Este es mixto. Y vean, esto está bueno. Esta es la zona de bebidas. Entonces, te incluye café, te caliente, ¿no? Te incluye sodas de diferentes tipos, miren. Todas estas, juguitos, agua. Y, ah, bueno, estas sí las compras. Ya es algo más específico, entonces... Ah, no, ¿es gratis también? ¿Qué? ¿Todo? Ah, wow, todo esto es... Sí, claro, aquí lo dice free. Todo esto es gratis. Ah, bueno. No, pues vale la pena, ¿no? Está bastante bien. Está bastante bueno. Pues yo sí voy a aprovechar. Vean, así es abajo, ¿ok? Aquí es donde agarras toda tu selección de DVDs. Pero tienes de verdad muchos para escoger. Pues por eso el nombre de Manga Cafés, ¿no? Es un café en el cual vienes a leer mangas y demás. A ver, ¿todo esto? Ajá. Sí, vean, qué interesante. Agarras acá y ajá. Tienes tus mangas. Hay otros más que son hentai. Claro que sí. Agarras lo que gustes y tienes una gran selección. Oigan, pues está muy cool este sitio. Seguramente hay muchos fans por ahí de ese tema que les gustaría esto. Una infinidad de selecciones. Y, ah, vean acá. Estos son los cuartos de maquillaje, ¿no? Los powder rooms. Este es solamente para mujeres. Entonces, pues para chicas, ¿no? Que vienen aquí a arreglarse antes de salir, lo que sea, etcétera, etcétera. Y vean, para agarrar algo es muy fácil. O sea, no tengo que avisarle a nadie ni nada. Simplemente así. Ah, me llama la atención este, ¿no? Y, pues también me llama la atención este de acá, ¿no? Entonces, te llevas varios. O sea, sí que los que quieras. Esta chica también me llama la atención. Ahorita vi a un carnal subir con seis, de verdad. Y vean, aquí tienes una selección de revistas de diversos tipos, ¿no? Tienes revistas que sí de chismes, ¿no? Unas, pues más de las muchachonas, ¿no? Hay más de muchachonas. Esos sí ya son más hentaios que estamos viendo abajo. Y igual, te puedes ahorrar cualquiera de estas revistas, ¿no? A ver, yo quiero enterarme de... Esto de aquí se ve interesante. Entonces, agarramos. Y listo. Y ya me lo subo y ya. Ne, me, men. Yo pensé que iba a ser de una calidad mucho menor el sitio. Lo he sentido muy bien, ¿eh? De verdad, muy, muy bien. Entonces, regreso a mi piso, ¿no? Si quiero, me agarro una bebidita. Tal vez me compré una sopa, me la caliento acá. Me incluyen mis palillos, mi cuchara, mi tenedor. Pasamos por aquí. Y, ajá, esta es mi salita. Me cierro, ajá. Cuelgo mi saquito aquí. Me dan mi calzador. Listo. Auriculares me los incluyen. Ah, y vean, esto está bueno. Esto no lo enseñé hace ratito. Me incluyeron con lo que pagué. Pantuflitas. Una caja de pañuelos, ¿no? Para lo que sea que se necesite. Y una caja fuerte. Entonces, pongo acá mis cosas. Plum. Listo. Pongo mi clave. Vámonos. Porque sí, les digo, hay gente que vive aquí lapsos de una semana, dos semanas, el mes entero, que a ver, si haces cuentas, si fueran, por ejemplo, 35, 40 dólares al día, el mes entero, pues te sale mejor rentarte un departamento afuera de la ciudad. Aunque, pues hay quien trabaja en la ciudad y prefiere gastar por vivir en un lugar así de chiquito, la verdad, muy, muy chiquito, incomodón, pero no tiene que pasarse horas en el transporte público. Hay quien prefiere vivir con más comodidad, pero pasarse horas en el transporte, horas y cosas de cada quien. Ustedes que preferirían, vivir en un lugar, pues, así de pequeño, la verdad, muy, muy pequeño, pero estar cerca de su trabajo o poder pagarse un apartamento más grande y tener que viajar mucho para llegar al trabajo todos los días. Oigan, pues muy interesante este sitio. A ver, ahora, también hay que considerar algo importante. Muchas de las personas adentro de Tokio, que son las personas, eh, oficialistas, salary men, se les llama. Viven en apartamentos junto con su familia de 30, 40 metros cuadrados. Les toca dormir donde comen. Entonces, de cierta manera, es buscarte un respiro y tener, de cierta manera, tu espacio, tu independencia. Vamos a conocer otro que está también acá por la zona. A ver si ofrecen un mejorcito servicio o si es similar. Al que vamos es a este, ¿ok? Internet and Comic, el Vagus, ¿ok? Para los vagos. Pues, a ver, se ve bastante similar, pero mucho más grande. Vean, de igual manera tienes una gran selección de revistas aquí, ¿eh? Ah, miren que sí, Naruto, etcétera, etcétera. Eh, una que otra de chicas, ¿no? Por aquí tienes tus máquinas de bebidas, bebidas de muchos, muchos tipos. Y, ajá, acá de igual manera una gran selección de más comiquitos. Duchas por acá. A ver, este lo he visto mucho más lleno, ¿eh? De que sí he visto a más gente caminando aquí. No obstante, no parece ser, vaya, algo realmente de intimidad. Se ve gente que viene sola, gente que viene nomás a reposar un ratito en la hora del almuerzo, el trabajo, qué sé yo. A ver, eh, pasamos por el pasillo, más y más selecciones. Ah, y vean, estas están mucho menos apretadas. No, 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 las de allá, ¿se acuerdan? Eran minis, minis, minis. Estas se ven más amplias. ¿La nuestra cuál es? Oh, oh. Ah, bueno, no, 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 mucho mejor. Y, de hecho, en esta nos dejaron entrar a los tres en una. No, nos dejaron pasar a los tres en una. En la otra no era individual, por obvias razones, no era súper chiquititita. Aquí nos dejaron entrar a los tres. Eh, 380 yenes el cuarto y 200 por persona adicional. 5,50, digamos. Vean, este sí es un cuarto privado, ¿ok? Aquí sí puedes estar más a gusto, ¿no? Aquí sí puedes saludar el cuello del ganso, ¿no? Se vale, ¿no? En dado caso se podría. Lo cual está mucho más cómodo. A ver, ¿y realmente si venía yo solo? Pues me costaba 380, el otro me costó 300. No, pues, naimen, claro que pago 80 yenes más por esta privacidad. No, está súper bien, mucho mejor oferta. Y vean acá, aquí también hay menú de comida como tal. O sea, sí te puedes pedir un arrocito. Ah, puedes rentar un cablecito. Está muy bien. De verdad, muy bien. Precios accesibles de comida, ¿ok? Te puedes pedir tu arrocito con carne por menos de un dólar. Como por 70 centavos de dólar tienes tu comidita. Oigan, bien. Este sitio me gustó. Para dormir, vean acá. Ah, está mucho mejor, ¿no? En el otro estaba yo apretadísimo este. Ah, una jeta mucho más digna te echas acá, la verdad. Este lugar me gustó más, ¿ok? Me gustó más. Tienen más selección de cómics. Yo me iría más por este, ¿eh? A ver, este no está tan céntrico. También hay que considerar eso. El otro sí estaba en el pleno centro de la zona de la ciudad en la que estábamos. Este está unas calles más alejadito. Entonces, hay que considerar eso. Pero está bueno. Está cool. Oigan, acabamos de descubrir algo muy cool. Este te incluye, ¿ok? Gratis. Helado. Vean eso. Entonces tienes tu bebida y tienes helado. Oye, no. Este la lleva de súper gane contra el otro. Ya nos tocó ver a dos parejitas que se metieron juntas a uno. Entonces, sí. Sí es de índole íntima. Está excelente. A ver, si todos lo hemos hecho en un motel, por ejemplo. Pues esta no es gran diferencia. Te sale más barato y hasta tienes más excusa, ¿no? Así de, ¿no quieres ir a leer unas comiquitas? Leemos una de Naruto, ¿no? O sea, es más, pues más sutil. La verdad, este me gustó bastante. No, y sí está mucho más fresa este. Vean, si te tienes que caer a dormir, ¿no? Y pues no tienes de otra. Acá te venden gel de pelo, camiseta, calzoncillos, lentes de contacto. Este me ha gustado, ¿eh? Mucho, mucho. Ah, vean, hasta cervecitas te venden. ¡Wow! Pues ahí lo tienen, amigos, amigas. Un pequeño vistazo a la cultura de los manga cafés, los manga kisa. Sitios en los cuales mucha gente tiene que pasar una cantidad importante de su tiempo en sus semanas laborales. Por diversas razones, pero en su mayoría porque la situación de vivienda en una ciudad tan llena, tan inflada como Tokio, está cada vez, cada día más y más complicada. Yo he quedado, vaya que, intrigado. No tenía gran conocimiento sobre esto y ahora saber que es algo tan, tan cotidiano, me ha levantado mucha intriga y muchas ganas por saber más y más a fondo de esto. ¿Qué les ha parecido a ustedes, amigos míos? Pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Ya saben que nos vemos, como siempre, en unos días con un video nuevo. ¡Adiós!